¿Y esto aquí? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es la derecha? ¿Abre bien? ¿Abre bien? ¿Abre bien? ¿Abre bien? ¿Vale a dejar bien empinado? ¿Abre bien? La izquierda 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 Puedes ir más hacia la frente, un poco inclinado Un poco más, un poco más Vamos a ligar el hdc Está ligado el hdc Está tirando el pie del freio hasta ver que ya está segurando sozinho No tema no bolo, a gente puede tirar el pie del freio Seguro ¿Certo? Tampoco ¡Gracias!